En el amplio Cancionero de la Salsa encontramos una gran cantidad de temas basados en pasajes de la vida de distintos personajes. Algunos de estos surgen de la imaginación de nuestros artistas, tal es el caso de Juanito Alimaña, Pedro Navaja, Juana Peña, entre otros. Sin embargo, hay algunos que nacieron a partir de mitos, leyendas o cuentos que están anclados en el imaginario social. Chamaco Ramírez, el prestigioso sonero boricua, reunió a varios de estos personajes para crear el tema insignia de su carrera, Trucutú. ¿En qué se inspiró el puertorriqueño para escribir esta canción? Esto te lo cuento en el siguiente Expediente Salsa. A inicios de los años 60, en Puerto Rico, se vivía una revolución musical encabezada por Rafael Cortijo y su combo. Acompañado de Ismael Rivera. Ambos, músico y cantante, llevaron la música tradicional jíbara a los estratos más altos de la Isla del Encanto e hicieron incluso que los ritmos populares acapararan las pantallas de la televisión. Que tengo mis panales, que los que traigo es jamón del caigo, de a menos que Rafael Cortijo y su combo con Ismael Rivera. Sin embargo, habría un punto de quiebre en la historia musical de Puerto Rico cuando en 1962 Ismael Rivera cae por posesión de estupefacientes. Esto no solo trajo abajo la agrupación de cortijo, sino que fue la excusa para que varios de sus integrantes abandonen la orquesta y formen una nueva, el Gran Combo. Quien lideró la salida fue el pianista Rafael Itier y lo siguieron Quito Vélez, Miguel Cruz, Edi Pérez, Héctor Santos y Martín Quiñones. De este punto en adelante, el Combo y otras agrupaciones ganaron protagonismo e hicieron competencia con orquestas ya consolidadas como la Panamericana de Lito Peña, la Sonora Ponceña de Quique Luca y el Grupo Monterrey de Monchito Muley, por mencionar algunas. Un ejemplo de estas orquestas en ascenso también fue la que en el tiempo fue conocida como la primerísima de Tommy Olivencia. Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular de Puerto Rico, una de las claves para el crecimiento de la orquesta de Olivencia fue la llegada de Paquito Guzmán en reemplazo de Luis Lebrón, quien hasta su salida acompañó a Chamaco Ramírez en la delantera. La dupla Ramírez-Guzmán caló poco a poco en el gusto del público y marcó su estilo propio para la orquesta de Olivencia que iba en su vida. Y entonces empezó un vino que aquello arrasó de momento. ¿Ya cuándo se une Paquito? ¿En el segundo disco ya está Paquito Guzmán? En el... sí, Paquito ya está en el segundo disco, el segundo disco, correcto. Y desde ahí en adelante la orquesta se levantó y entonces ahí vino Pichín Román que era el dueño de Radio Voz y le puso la primerísima y de ahí surge la primerísima orquesta de Puerto Rico y me dijiste que en aquel momento escalamos las primeras posiciones de la música en Puerto Rico. Tocábamos 30 y 35... en vez de mayo tocábamos 30, 35 bailes que eso ahora está bien difícil. Tanto es así que en 1965 lanzó su larga duración titulada Trucutú para el sello Tioli donde se incluyeron 12 temas sabrosos que terminaron por consolidar a la agrupación del trompetista. Este rencor, este guaguancó, no molestes más, Tomis especial, oye mi consejo, busca otro amor, lloré por ti, mi Puerto Rico, la vecinita de al lado, la comay, fueron algunas de las canciones incluidas. Casabe con longaniza del compositor Carmelo García fue uno de los temas con mayor aceptación. Sin embargo, el gran éxito de esa producción fue Trucutú, tema que dio nombre al disco, composición del mismo Chamaco Ramírez y que la orquesta de Olivencia ya había grabado tiempo atrás en un vinilo de 45 revoluciones para el sello Disques Debs de Guadalupe, una región francesa ubicada al sur del Caribe. Vamos a hacer un programa en WIAC que hacía la orquesta Panamericana y voy a sustituir la orquesta Panamericana y hay un maestro allá de Guadalupe y me dijo que había venido a buscar una orquesta de Puerto Rico para llevarla a Guadalupe y nosotros contactizamos el primer viaje que voy a hacer fuera de Puerto Rico y era la primera orquesta latinoamericana que fuera allá a esos sitios a tocar a unos franceses. Ahí voy con Chamaco Ramírez y el señor allá me encontró un ciudadano que se llamaba Jorge Debs, francés, tenía compañía de discos y era un hombre rico. ¿Y así grabamos tu primer disco? Y seis peñas que grabamos tu primer disco y nos meten en un teatro porque no había estudio en un teatro y a uno de los músicos le da con decir, bueno, los chavos alante. Y inyectó, me inyectaba a los músicos porque ya tenía más experiencia y empezaron a pedir el dinero y entonces el dueño de la grabación, desde el medio del estudio, ¿qué pasó, Tommy? Y digo, no, los muchachos están diciendo que los chavos primero y entonces el maestro hizo así y sacó un aparato así de, un libro telefónico de billetes americanos y digo, mira, esto es para pagar la automilivencia, pero ya no vamos a grabar. Y guardó los chavos y se fue y yo, pero él vio que yo tenía interés, entonces me dio el dinero a mí para que yo grabara en Puerto Rico. Vinimos en Puerto Rico y en el lado de Guapa Televisión había un estudio allí que no recuerdo el nombre de quién era. Ahora mismo, momentáneamente, he olvidado el nombre, pero hicimos la grabación allí y yo lo que hice fue que le mandé una cinta. Y ese es el primer trabajo de la orquesta. Ese es el primer trabajo de la orquesta. Salió para afuera, para Francia y para Guadalupe, Martínica. Por interpretaciones como esta, con apenas 24 años de edad, Chamaco se ganó en aquel entonces un lugar como Sonero y Guarachero en Puerto Rico. 50 años después, sabemos que fue y es uno de los más grandes en la historia de la salsa. Pero, ¿en qué se inspiró Chamaco para escribir este tema, que podría ser el más importante de lo que fue su corta trayectoria musical? Para comprenderlo, debemos remontarnos a 1932, cuando el caricaturista Vincent Trude Hanling creó la tira cómica Alei U, basado en la historia de un cavernícola de la edad de piedra que tenía como mascota a un dinosaurio y siempre andaba con un mazo de piedra. Por medio del peculiar personaje, el artista protestaba contra el sistema a modo de sátira e invitaba a reflexionar sobre el desarrollo de la sociedad americana. La aceptación del cómic fue airosa a tal nivel que en 1957, año en que Chamaco Ramírez ingresa a la orquesta de Olivencia, la agrupación estadounidense The Hollywood Angels publicó el tema Halley Hoop, el cual narra el storytelling de la caricatura original. Cinco años después, en 1962, la banda mexicana Los Hooligans realizó una versión del número que tuvo como repercusión que en 1964 una de las representantes de la nueva ola del país azteca, Vianney Valdés, interprete el tema previamente traducido, colocando como nombre la denominación del dibujo para su versión en español, Trucutú. Y así como Vianney Valdés, Chamaco Ramírez metió mano y con su estilo sin igual, compuso el tema en mención con una letra totalmente distinta, más sabrosa y con la chispa para penetrar en el gusto popular. Además, cabe mencionar que en algunos zoneos juega con distintos personajes como Mambrú y Juan Calalú, pero no todo queda ahí. Pues tiempo después, tras ausentarse varios años de la orquesta de Tomi Olivencia, en 1974, Chamaco regresó con el trompetista y al año siguiente publicaron Plante Bandera, uno de los álbumes más trascendentales de la discografía de la primerísima, si no el más importante de todos. En este álbum no solo se producen éxitos como Casimira o el mismo título que da nombre al disco Planté Bandera, si no, se agrega una nueva versión de Trucutú, que es con la que finalmente todos recordamos al gran Chamaco Ramírez. Este LP, El Último de Chamaco, con Tomi Olivencia, fue un rotundo éxito, llevó a la primerísima a su nivel más alto en su historia musical, solo comparado con su etapa comercial con Frankie Ruiz. El álbum, publicado para el sello Inca, que ya pertenecía a Fania, incluyó un total de nueve canciones, donde también estuvieron, como Novela de Amor, a la Jumba E, Si Estás Herido, El Amor, a mí pal changó, y Evelio y la rumba, otro gran tema de este disco. Podríamos decir que con el paso de los años, este álbum terminó siendo fundamental, no solo para la primerísima de Tomi Olivencia, o para sus fanáticos, sino también para el mismo Chamaco, ya que es el disco con el que quizás la gran mayoría lo recuerda. Chamaco Ramírez murió en circunstancias extrañas, avaleado la madrugada del 27 de marzo de 1983, en el Bronx, Nueva York, y hasta hoy, casi 40 años después, todavía con el caso por resolver, se escuchan sus zoneos en distintas calles de Santurce, La Perla, Cali, o El Callao. Me alegro muchísimo estar aquí, si la gente quiere que yo cante mi público, pues tengo que hacerlo, porque yo me debo al público puertorriqueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!